Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Claudia Quiñones de la organización United We Dream. Sí, no dije United We Stand. United We Dream. United We Dream, sí. Claudia, bienvenida a Entre Amigos. Muchas gracias. Encantado en tenerte con nosotros. Tú sabes que últimamente el asunto de DACA es algo que se ha estado hablando mucho en la comunidad, algo que ha traído mucha incertidumbre entre los jóvenes que se benefician de este programa. En primer lugar, me encantaría que me dijese, ¿qué es DACA? ¿Qué es este programa? El programa de DACA fue un programa que apareció a través de una orden ejecutiva del presidente Obama en el 2012. Lo que esencialmente hace DACA es que da la oportunidad a jóvenes que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años y antes del 2007, de poder conseguir un permiso de trabajo y que su deportación sea deferida o que se retrase por dos años. Y se puede seguir renovando, renovando, renovando. Estos jóvenes, obviamente, eran jóvenes pequeños, ni entraron al país cuando eran niños, se han ido por sus padres, ¿no? Y entonces, obviamente, nunca realizaron que eran jovencitos que estaban indocumentados, que no tenían papeles. Y finalmente realizaron que su situación, pues, en los Estados Unidos era ilegal, como decimos. Y entonces, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió crear un programa, ¿verdad? Para ayudar a estos muchachos. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? ¿Qué está pasando con este programa? Entonces, ahora con nuestro nuevo presidente, una de sus promesas de campaña fue que él iba a crear una pared inmensa en el borde de México con Estados Unidos y también deshacerse del programa de DACA. Y eso es lo que él exactamente hizo. El 5 de septiembre, él mandó al secretario del Departamento de Justicia a que terminara el programa y dio un plazo hasta el 5 de octubre para poder renovar los permisos de trabajo para que jóvenes que se les venciera su permiso de trabajo hasta el 15 de marzo del 2018 pudieran renovar su DACA. ¿Qué va a pasar entonces si llega el 5 de marzo y no ha tomado acción? Porque supuestamente el presidente de los Estados Unidos le dijo al Congreso, yo no voy a renovar esto. Ustedes encuentren una solución. Y como sabemos, el Congreso tiene problema en ponerse en acuerdo en cualquier legislación. Es imposible llegar a un acuerdo. ¿Qué va a pasar entonces si llega el 5 de marzo y el Congreso no ha logrado llegar a un acuerdo? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? Entonces, la fecha límite para aplicar para el DACA de nuevo era el 5 de octubre. En este mes, muchos jóvenes no pudieron conseguir el dinero para reaplicar y ya 20,000 jóvenes han perdido sus permisos de trabajo a través de DACA. ¿No tenían el dinero para aplicar o tenían miedo de aplicar por causa de la situación? La aplicación para aplicar a DACA cuesta 495 dólares. Y ahí se le suma también el precio y el costo de un abogado, envío. Y muchas veces los jóvenes no tienen ese dinero, ¿verdad? Están estudiando, tienen que apoyar a sus padres, a sus hermanos. Y se les ha hecho imposible conseguir ese dinero en menos de un mes, ¿verdad? Nosotros como United with Dream apoyamos, dimos el precio, apoyamos a jóvenes para pagar y cubrir el costo de sus aplicaciones. Ayudamos a muchos, pero aún sabemos que hay 20,000 que ya van a perder sus permisos de trabajo. Las personas que se les vencían su permiso de trabajo en junio, julio, agosto, ya están en ese proceso que van a perder sus permisos de trabajo. Es algo que está sucediendo y que es inevitable. Y por eso nosotros estamos enfocados en pasar una versión limpia del Dream Act o del Acta del Sueño antes del 8 de diciembre de este año. Los jóvenes que ahora mismo están en limbo, tú trabajas con ellos, hacen eventos, reuniones y todo esto. Explícame cómo se sienten ellos. ¿Qué ha traído este nuevo cambio del presidente sobre DACA? ¿Cómo le ha afectado este cambio a estos muchachos? Sí. Entonces, el 5 de octubre, cuando se anunció que el programa de DACA iba a terminar, nosotros estábamos a la vanguardia. Por semanas antes de que llegaran al 5 de octubre, nosotros estuvimos pendientes, o 5 de septiembre, disculpa, estuvimos pendientes de lo que iba a suceder. Y ese día nosotros estábamos en D.C. Nos estábamos preparando. Y estábamos en la oficina central de United with Dream cuando empezamos a escuchar el anuncio. Cuando lo escuchamos, no sabíamos qué hacer. Entonces, lo que hicimos fue la cosa que nosotros sabemos hacer mejor, que es luchar, protestar, y nos dirigimos a la Casa Blanca. Ese día fue un día de acción. Llegaron muchos, muchos jóvenes al frente de la Casa Blanca para quejarse de lo que había sucedido, ¿verdad? Así que yo sentí ese día que había mucho dolor, mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo sentí que la comunidad inmigrante y que los Dreamers se unieron más ese día. Yo sé que ustedes, y más tarde estaremos hablando de esto, tienen una actividad, unos eventos preparados, ¿no? Para el próximo mes. Y vamos a hablar de esto en un momentito. Pero quisiera que continuemos en esta línea, en esta conversación, donde enfocamos un poquito sobre estos muchachos, ¿verdad? So, al no tener el DACA, una vez que este, si este programa es cancelado, ¿significa esto entonces que estos muchachos no podrán trabajar más, no podrán ir a la universidad? ¿Cómo le va a afectar el no tener el DACA? ¿Cómo afecta esto a estos jóvenes? Mira, yo tengo DACA también y sí, me ha dado mucho miedo, mucho temor, porque todo lo que he podido construir en los últimos cinco años que he tenido DACA puede desvanecerse en un instante, ¿verdad? Solamente ya tengo 11 meses restantes con DACA, y hay muchos jóvenes que tienen nueve, menos de un año, y también tienen miedo, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchos jóvenes que no fueron amparados por DACA, que yo los veo todos los días, y que siguen yendo a la universidad, se esfuerzan, están estudiando, y si ellos lo pueden hacer, nosotros como DACA también lo podemos hacer. Tú sabes, muchas personas dirían que en los Estados Unidos, bueno, estos muchachos entraron en los Estados Unidos ilegalmente, sin documentos, rompieron la ley. ¿Por qué, dirían ellos, deberíamos de darle legalización o papeles a estos muchachos? Entraron al país ilegalmente, aunque no fuera responsabilidad de ellos, pero la ley es la ley. Ellos no deberían tomar, no se le debería darle papeles. ¿Cómo contestarías tú esa pregunta? Yo me he dado cuenta que las personas que dicen todas esas mentiras son personas que no conocen a una persona inmigrante, son personas que no saben las contribuciones que nosotros hacemos al país como inmigrantes. A través del programa de DACA, más de 800,000 jóvenes dreamers pudieron aplicar al programa. La mayoría de ellos trabajan, aportan a la economía de este país, y son buenos ciudadanos, ¿verdad? Porque uno de los requisitos es no tener un récord criminal. Así que nosotros no somos malas personas. Somos personas que inmigramos porque queremos ser parte de este país, porque nos escapamos de la violencia que hay en nuestros países, la pobreza que hay en nuestros países, y venimos aquí para poder ser exitosos como cualquier otro ciudadano americano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En que, obviamente, últimamente hay una onda o una ola, si podríamos decir, anti-inmigrante en los Estados Unidos, ¿no? Y eso complica las cosas. Pero ahorita mismo, cuando hablamos de este programa de DACA, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo para tratar de cambiar, ¿verdad? Esta opinión de muchas personas y también del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué recursos tienen ustedes para poder cambiar este asunto y asegurarse de que los jóvenes continúen bajo este programa? Entonces, nosotros sabemos que el programa de DACA ya se terminó, ya se finalizó. Y nosotros lo que ahorita estamos haciendo es que estamos presionando para que el Congreso pase una versión limpia del Acta del Sueño o del Dream Act. Decimos que queremos una versión limpia del Dream Act porque los republicanos han intentado poner muchas enmiendas para traer más dinero para las patrullas fronterizas. Bueno, porque el presidente ha dicho que él no va a firmar ningún acuerdo a menos que le provean dinero para su famoso muro, ¿no? Y también para la seguridad y para reclutar más guardias para que protejan la frontera. Entonces, están negociando porque él dice, no voy a darle esto a menos que ustedes me den esto, ¿no? Parte de la negociación. Pero, ¿tú crees que estas personas, los congresistas, podrán llegar a un acuerdo cuando usualmente no han podido llegar a acuerdo en absolutamente nada? Ninguna legislación del presidente ha podido ser aprobada, even de revocar el programa de Obamacare y todas esas cosas. No ha sucedido porque no pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Aunque no estamos de acuerdo en que lo quiten, pero la realidad es que ese es el conflicto que tienen entre ellos mismos. El mismo partido republicano no puede llegar a ningún acuerdo sobre su propia agenda. ¿Cuáles son las posibilidades, en tu opinión, de que ellos podrán llegar a un acuerdo? ¿Cuál es lo que se refiere al programa de DACA? El programa de DACA es un programa muy popular y hemos recibido apoyo. Entre los liberales, entre la comunidad hispana, pero los republicanos en realidad no es popular entre los republicanos, excepto tal vez en algunos republicanos como John McCain y Lindsey Graham, que tal vez estarían de acuerdo en apoyar un programa así, pero también están los republicanos que son muy extremistas, que tal vez no están muy a favor. Sí, entonces sabemos que no hay, sabemos que hay republicanos que apoyan el programa de DACA. Tú ya mencionaste algunos nombres, también está el speaker de la casa. ¿Ryan? Sí, Paul Ryan, y él también apoya el programa, ¿verdad? No solo eso, pero también tenemos personas como el CEO de Microsoft, el CEO de Facebook, tenemos personas que son poderosas en este país saliendo a favor del programa de DACA, ¿verdad? Así que no estamos solos, sabemos que hay una comunidad afuera que nos apoya, que nos quiere y que quiere que nosotros nos quedemos aquí para poder seguir haciendo lo que hacemos, contribuir a este país y sentirnos americanos como cualquier otro joven. Mira, el mes pasado, el presidente de los Estados Unidos y Nancy Pelosi tuvieron una pequeña reunión, ¿no? Y después de la reunión, Nancy manda un mensaje y dice, bueno, tenemos un acuerdo. Creo que el presidente ha acordado a que, bueno, a estos muchachos se va a mantener el programa y sin ninguna pared, no está pidiendo dinero para la pared o para el muro, que se yo, nada de eso. Muy bien, chévere. Now, Nancy estaba muy contenta, los demócratas estaban muy contentas. Entonces ellos fueron, Nancy regresó a su distrito en California. Cuando estaba en California, fue a visitar, se reunió con los jóvenes, jovencitos de DACA, ¿no? Y ellos comenzaron, como los que vimos por la televisión, ¿no? Es que estaban muy enojados con ella y básicamente la estaban insultando. No sé si ustedes trabajan juntos con otros grupos, con los jóvenes a nivel nacional, todos estos muchachos. Pero, ¿por qué estos muchachos se levantaron contra Nancy Pelosi cuando ella estaba tratando de ayudarlos, ¿no? Y fue la que, ella se fue a reunir con el presidente y fue a pelear por este programa de DACA. Y cuando regresa a su distrito en California, estos mismos jóvenes que ella estaba peleando por, la insultan y le están gritando y no la dejan hablar. ¿Por qué? Sí, entonces lo que sucedió en esa reunión que tuvieron Schumer, Pelosi y Trump fue que ellos aceptaron que una parte del DREAM Act se basara en tres recursos para más deportaciones, para crear más centros de detención y para prácticamente deportar a nuestros padres, ¿verdad? A los jóvenes de California, lo que sucedió fue que no estaban contentos con eso. Lo que nosotros pensamos es que la única manera que nosotros vamos a querer un DREAM Act es si pasa, pero que no deporten nuestros padres, ¿verdad? No somos ningún tipo de moneda con la cual ellos pueden hacer sus apuestas o pueden jugar con nuestras vidas y eso fue lo que sucedió. Pero ¿no crees que sería mejor obtener una cosa primero, que es que el DACA sea aprobado o extendido y entonces pelear esa otra pelea con referencia a los padres de los muchachos del DACA? No me conteste, tomaremos una pausa. Cuando regresemos me contesta, ¿ok? Claudia, ustedes no se muevan. Regresamos en unos momentitos. Aquí, Entre Amigos. Regresamos en unos momentos. Estamos de regreso aquí en Entre Amigos y estamos hablando con Claudia Quiñones de United We Dream. Claudia, nuevamente, bienvenida. Gracias. Claudia, antes de la pausa, te pregunté, ¿no? Si no considerabas que sería importante que los muchachos primero obtengan lo que ellos necesitan, que es su legalización a través del DACA, entonces ustedes podrían pelear por sus padres, ¿verdad? ¿Cuál es tu respuesta a mi pregunta? Actualmente tenemos un país, hay un presidente que está lleno de odio, de racismo contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra las personas de color. Y nosotros sabemos que en este momento va a ser muy difícil pasar una reforma migratoria. Y por eso es que estamos, y que tal vez va a ser imposible poder conseguir algún tipo de legalización para nuestros padres, ¿verdad? Ahorita hay un momento, hay algo que está sucediendo que es que estamos peleando por el DREAM Act. Y nosotros sabemos que si en el DREAM Act se incluye algún tipo de enmienda que incluya enforzamiento y militarización de la frontera, lo que va a suceder es que van a deportar a nuestras familias, van a deportar a nuestros padres, a nuestras madres, y eso no lo queremos. Yo no estoy en desacuerdo en que deberíamos de pelear por los padres, no estoy en desacuerdo con eso. Lo único que estoy diciendo es, ¿por qué no trabajar eso en dos formas diferentes? Porque obviamente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando estuvo en su poder, él no involucró a los padres con el programa de los niños, sino que él trató un programa diferente. ¿Cómo se llama? DAPA, creo que era DAPA, ¿verdad? Aunque eso se enredó en las cortes, pero fue un programa diferente, ¿no? Número uno, quiero decirte, ¿por qué no esos muchachos en California, por qué no trataron de hablar con Nancy en vez de atacarla cuando ella trataba de ayudarlo? Esa es una de mis preocupaciones, ¿no? Porque en primer lugar se vio muy mal la acción de los jóvenes con los que están mirando ese asunto. Podían decir, ¿pero qué está pasando con estos muchachos, no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay que, obviamente, los padres no se pueden olvidar. Pero si ustedes tienen su legalización, tienen el programa de DACA seguro, esa es una pelea que, ¿verdad?, ustedes pueden tomar sin estar preocupados por el estado de ustedes. Ese era solamente el punto que quería comunicarte. No sé lo que piensas, te puedes estar en desacuerdo conmigo, pero eso es básicamente lo que quería decirte. Entonces, lo que pasó en California, ¿verdad? Las tácticas que se utilizan en distintas partes del país son distintas. Y yo entiendo la frustración que tenían los jóvenes de California. Yo sé lo que sentían, porque en ese momento yo sé que se sentían utilizados por lo que había sucedido por las conversaciones que sucedieron con Schumer, Pelosi y Trump. Muchas veces se les es imposible venir de California a DC para protestar, ¿verdad? Así que ellos vieron la oportunidad. Esa fue la decisión que tomaron y está bien, ¿verdad? Bueno, está bien que protesten, pero creo que en esto vamos a estar en desacuerdo. Porque lo que miro es, está bien la protesta, está bien, pero en este caso estamos viendo una persona que está tratando de ayudarte, una persona que trató de negociar por ti y fue a verte y se fue y se reunió con ellos. En este momento, el momento de continuar la negociación y decir, Nancy, entiendo lo que estás haciendo, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal nuestros padres? ¿Por qué no también incluye a nuestros padres en este acuerdo? Eso hubiese sido una forma más positiva de tratar el asunto que de tratar de pelear con ella. Eso solamente es el punto, ¿ok? Pero estamos de acuerdo que los padres, hay que hacer algo por los padres también. Pero obviamente no considero que fue la forma apropiada de tratar el asunto. Cuando esta señora se reunió con el presidente para tratar este problema y para ayudar a estos jóvenes, en vez de recibirla, decirle gracias por lo que trataste de hacer, pero ¿qué tal sobre nuestros padres? Decidieron, no, tú nos has vendido a este presidente, lo cual tal vez no estoy de acuerdo. Pero usted tiene su estrategia. Ahora, dime, ¿qué harán ustedes o qué estarán haciendo ustedes para que el Congreso, para que el presidente y para las personas que lo apoyan a ustedes, traten de pasar una ley? ¿Cuál es el plan para convencer a todos estos diferentes elementos a que se pongan de acuerdo y entiendan la importancia y la necesidad de que DACA se mantenga? Sí, entonces, por los últimos tres meses hemos estado peleando arduamente para pasar el DREAM Act. Cada semana hemos tenido jóvenes yendo al Capitolio, al Congreso, a protestar. Hace dos semanas tuvimos jóvenes que se arrestaron dentro del Senado y tenemos muchas acciones pasando en las próximas semanas. ¿Ustedes van detrás de senadores o representantes específicos o solamente van al Congreso y protestan a cualquiera? ¿O tienen, digamos, un plan, bueno, vamos ahí detrás de este congresista o de aquel congresista, o básicamente es algo muy generalizado? Entonces, ahorita nosotros sabemos que hay personas, hay congresistas demócratas y republicanos que aún no están seguros si van a votar por el DREAM Act a favor del DREAM Act o no. Así que estamos yendo detrás de esos que aún no, que están indecisos. Estamos compartiendo nuestras historias con ellos. Les estamos diciendo que en sus distritos viven DREAMers, que tienen familias que son ciudadanas, tienen hermanos y que son miembros de su distrito y que se acuerden que ellos están supuestos a representar a todos y no solamente a un cierto grupo. Estamos yendo por ellos. También hay muchos, hay muchos senadores, congresistas que estaban apoyando el DREAM Act, pero después decidieron salirse y no apoyar el DREAM Act. Así que también estamos cuestionando lo que están haciendo, por qué tomaron esa decisión. Estamos muy cerca a conseguir los votos que necesitamos para pasar el DREAM Act en la casa y en el Senado. Así que estamos peleando para poder recibir y ganar esos votos a nuestro favor. Así que el 9 de noviembre vamos a tener un día de acción en el Senado y en el Congreso. Nos vamos a estar reuniendo a la 1 de la tarde afuera de la estación de Union Station y vamos a marchar ese día para poder demandar por un DREAM Act, por un acta del sueño que sea limpio y también por la dignidad de todos los jóvenes y también por la dignidad de nuestros padres. Los congresistas que no quieren apoyar o que no están apoyando esta legislación, ¿tienen ustedes idea por qué es que no lo quieren hacer? Ese temor de que lo vayan a sacar de sus oficinas, porque obviamente Estados Unidos está tan dividido o aparentemente está tan dividido que tal vez tienen miedo que si se postulan nuevamente pues lo van a sacar porque apoyaron esto. Hay razones políticas por las cuales no lo hacen, razones de seguridad. ¿Qué te están diciendo ellos a ti y a tu organización por qué no quieren apoyar? Sí es que están diciendo por qué no quieren apoyar. ¿Alguna opinión sobre eso? ¿Por qué no la apoyan? ¿Por qué no sienten la necesidad de apoyarlo? Entonces, desde que el presidente empezó a hacer sus amenazas de quitar el programa de DACA, se han introducido en el Congreso y en la Casa muchas propuestas de ley. Si no me equivoco, hay aproximadamente nueve propuestas de ley que tienen como fin a apoyar y dar algún tipo de alivio a los DREAMers. Hay propuestas de ley que son tan progresistas y liberales como el DREAM Act y hay propuestas tan conservadoras y limitadas como el Succeed Act. Por ejemplo, el Succeed Act es una propuesta de ley que esencialmente te hace firmar tu orden de deportación y te da un camino a la ciudadanía en 15 años. Y si durante esos 15 años tú tienes alguna infracción de manejo, si no cambias tu dirección en inmigración, eso ya automáticamente te pone en un camino a la deportación y automáticamente te deportan. Esas son cosas que nosotros no apoyamos porque no nos benefician, no benefician a nuestras familias y solamente nos ponen en más riesgo del que ya estamos, ¿verdad? Hay muchas legislaciones, como te mencioné, hay más de nueve legislaciones. Entonces, el Congreso y el Senado están divididas entre esas nueve legislaciones que existen. Hay muchos congresistas que decidieron salirse del DREAM Act para apoyar el Succeed Act, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos están diciendo es, mira, tenemos esta perfecta propuesta de ley y nos las están intentando vender como que fuera algo bonito, algo perfecto, pero nosotros estamos educados políticamente, sabemos de lo que está compuesto, de lo que están compuestas esas otras leyes o propuestas de ley y no las queremos porque no son convenientes y no son buenas para nosotros. Ustedes están demandando una legislación limpia, que no tenga nada, ningún otro bill attached to it, nada que se asocie con esa legislación que tenga que ver con los padres, que tenga que ver con los muros, que tenga que ver con reclutar más oficiales de inmigración. En otras palabras, no piensan comprometerse. No, tú sabes lo difícil que sería obtener lo que ustedes quieren, ¿verdad? Que es algo totalmente limpio. El presidente va a querer algo en cambio. Si él va a decir, yo le voy a dar DACA, pero él va a pedir algo en cambio. Ustedes están diciendo, no, tienen que darnos lo que nosotros queremos o no vamos a estar de acuerdo. ¿Tú entiendes lo difícil que es esto? Tratar de pedirle al presidente de los Estados Unidos que le dé algo sin que él reciba nada a cambio. No se están comprometiendo. ¿Ves la dificultad que ustedes están enfrentando en estos momentos cuando quieren algo que el presidente, sin darle nada al presidente, de regreso? Nosotros sabemos que hay riesgos. Nuestro compromiso no es con los republicanos ni con los demócratas. Nuestro compromiso es con la comunidad. Pero necesitas, necesitas a los republicanos y necesitas a los demócratas para poder obtener lo que ustedes necesitan. Y el asunto de la política es que usualmente hay que comprometerse. No tus valores, no estamos hablando de compromiso de tus valores, pero no estamos hablando de legislaciones como esta. Porque el presidente va a querer algo y al final del día van a necesitar ustedes que comprometerse. Si no, no van a recibir absolutamente nada. ¿Tú crees? ¿Están ustedes dispuestos a quedarse sin nada porque no le quieren dar ustedes al presidente, digamos, fondos para que tenga más oficiales cuidando la frontera? ¿Están dispuestos ustedes a decir no a DACA porque el presidente está pidiendo más dinero para más seguridad en la frontera? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Sabes? Lo que yo pienso es que lo que sucedió con DACA, ¿verdad? El programa de DACA no fue algo que cayó del cielo un día y que el presidente dijo, oh, me siento mal, me da pena los streamers. No fue así, ¿verdad? Fue porque muchos soñadores indocumentados fueron a sus oficinas de campaña, se hicieron arrestar en sus oficinas de campaña, se protestaron. Y vamos a usar esa misma táctica, ¿verdad? Vamos a protestar, vamos a luchar y vamos a pedir nuestra dignidad. Claudia, tengo que pararte, el tiempo se ha terminado. Pero sí quiero que rapidito le acuerdes a las personas, a la audiencia, tienes un correo electrónico, una página web y el evento de noviembre 8, ¿verdad? A la una de la tarde. Noviembre 9. Noviembre 9 se reúne en Union Station. ¿Algún número de teléfono que quieras dar a una página o algo así por el estilo para la comunidad? Sí, pueden ir a la página www.unitedwithdream.org y también pueden mandar un mensaje de texto al 877-877 con la palabra here to stay para poder inscribirse en nuestros mensajes de texto y poder recibir detalles sobre las marchas. Apoyen a Claudia y su organización United with Dream a noviembre 9, una de la tarde, en Union Station. Correcto. Gracias y será hasta la próxima. Aquí, entre amigos. Gracias. 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 Gracias.